¿Cómo estás? Mi nombre es Sebastián Jara y soy el mejor estratega del mundo. ¿Por qué digo esto? Porque el desarrollo de estrategias es algo que me apasiona mucho y necesitas sí o sí estar actualizado día a día. Por ende, es un desafío propio decirlo y contarlo justamente directamente a ti. Hoy quiero enseñarte la importancia de desarrollar una buena estrategia y cómo esta la puedes utilizar incorporando herramientas digitales para hacer crecer tu negocio, para llegar a más personas y lógicamente, aprender más. Personalmente llevo más de 10 años trabajando en marketing digital. En 2010, volví a mi agencia, F5 Group, donde aprendí todo lo que sé actualmente en términos de negocios, emprendimiento, marketing. Y hoy quiero también que tú puedas aprenderlo a través de mis mentorías. ¿Quieres ver crecer tu negocio así como yo lo hice en los últimos 10 años? Aquí te espero. Feliz de apoyarte, feliz de transmitirte toda mi experiencia y contarte los errores que no puedes cometer y los pasos que sí tienes que acelerar en tu negocio. Dale click aquí abajo, agenda tu moda conmigo y llegamos a esta experiencia enorme de la que no te vas a reconocer. Te lo garantizo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!